Personaría de Valledupar le pone la lupa a las quejas de los servicios públicos. Esto es un ejercicio que venimos haciendo también con todos los gerentes de las diferentes empresas de servicios públicos domiciliarios del municipio de Valledupar, como son Afinia, Endupar, Gases del Caribe, Aseo del Norte, todo lo que tenga que ver, alcantarillado, todo lo que tenga que ver con servicios públicos domiciliarios, con el fin de revisar qué es lo que está pasando. Hay muchas quejas, muchas quejas de la comunidad, quejas por toda índole, por el servicio demasiado costoso, porque le hacen un debido proceso y se lo violan, porque le cortan, se prohímen el servicio sin haber tenido una oportunidad procesal para manifestar qué es lo que está pasando. Por un día o dos días de no pago están ya cortando el servicio. Sabemos que es demasiado rápido, pero necesitamos proteger a todas las comunidades. También protegemos a las empresas, pero el deber de nosotros es el ciudadano. Y el ciudadano necesita la protección del Ministerio Público y por eso citamos aquí a los señores gerentes de cada empresa para manifestarles todos los derechos y peticiones que nos llegan con el fin de que ellos lo contesten y que sea bien recibido, tenga un mejor servicio y tenga unas oportunidades las personas de que sean escuchadas, de que sean vencidos, pero en su derecho de ejercicio del debido proceso. Y la protección de nosotros va a seguir con ese fin de proteger al ciudadano. Sabemos que en Colombia, en Valleupar, los servicios son costosos. El agua, entre comillas, es uno de los más baratos en Colombia, pero el servicio de energía, el servicio de alcantarillado, el servicio de aseo, están colocando unos derechos de petición demasiado altos en la personería. Estamos tratando de resolver y por eso convocamos a esa primera reunión para llevarlo. Hicimos un grupo para trabajar en línea, derecho de petición que ingresa, derecho de petición que tiene, un daño del suministro de energía que llegue a la hora que sea, una de la mañana, pero que no llegue a ese grupo, inmediatamente van a enterarse el señor gerente del servicio público que está al frente, para que de una vez llamen a los ingenieros, a sus operarios, para que salgan a recuperar el daño, porque las altas temperaturas que tiene Valleupar es demasiado. Entonces necesitamos entrar a proteger a esas personas que se encuentran en un mal estado de salud o aquellas personas que necesitan un oxígeno en su casa y por un daño o equiomotivo están sin ese servicio. Entonces nosotros estamos trabajando de la mano y en línea con todas las empresas de servicio público del municipio de Valleupar. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del Valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.